¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! 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 ¡Tú eres mi madre la culpa que inspira! ¡Y con gusto le canto mis canciones! ¡Agradecerle no me alcanzaría la vida! ¡Tú eres la reina y dueña de mis ilusiones Le canto a la mujer que quiero tanto la que me da su amor sin condición a mi madre querida yo le canto la canción que guardaba dentro de mi corazón Madrecita querida es tu amor tan inmenso como el amor de Dios por eso Madrecita es el día de tu centro las estrellas del cielo brillan en tu honor el canto de las aves y el orgullo de vivirte son mi gran amigos Madrecita madre que tu amor es tan grande como el amor de Dios y que el aplauso sea para ti y el marito ¡Feliz! 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 ver el nuevo amanecer de hoy todo día, yo pienso que tú y yo podemos ser felices todo día, si nos veían, buscamos un rincón cerca del cielo, si nos veían, hablamos con las nubes del cielo, y allí, juntitos los dos, cerquita del río, será lo que soñamos y si nos dejan, te llevo de la mano corazón, y allí nos vamos, y si nos dejan, de todo lo menos nos olvidamos, y si nos dejan, ¿cómo dice? y si nos dejan, y el aplauso me permite y que se acerque la hija a través de donde está a mi madre va este canto, hoy que estamos de alegría hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía te regalo esta canción, y un rodillete de flores madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón y te pido madrecita que me des tu bendición soy el hijo más humilde, que no ha tenido riqueza pero si tengo a mi madre, y con ella, no hay pobreza pero si tengo a mi madre, y con ella, no hay pobreza madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón y te pido madrecita que me des tu bendición y te pido madrecita que me des tu bendición y el aplauso que sea para Mery, bien bonito bueno y continuamos de temas bonitos los aplausos bien bonitos, escuche y que será que Mery tomara asiento en este momento ¿sabes una cosa? tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que quiero cantar ¿sabes una cosa? no encuentro las palabras, mi verso, rimo, prosa quizás con una rosa pero puedo decir ¿sabes una cosa? no sé ni desde cuándo llegaste de repente mi corazón empieza a cantar ¿sabes una cosa? te quiero madrecita y te pido una rosa la vida que me queda crear y ese aplauso bonito que se escucha yo por haberte conocido gracias al cielo lo bonito que sentí lo bonito que sentí cuando te conocí ¿sabes? ¿sabes una cosa? que yo te quiero que sin ti me muero si estás lejos ¿sabes una cosa? ¿sabes una cosa? ¿qué es la frase ahí? muy lindo ay, pero yo quiero que me acompañe con las palmitas bien, 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 alegres miren ustedes dicen ¡Ari! ¡Ari! ¡Momento! Escuché Cari, Mary, Chabela Entré en una confusión Vamos a decir el nombre bien bonito de nuestra homenajeada ¡Ari! ¡Ari! No sé por qué no me quiero No me quiero dar porque no me quiero No me quiero decir ¡Ari! 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 Dime, i, i, i El nombre que te quiero ¡Oh! ¡Ari! 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 ¡A ver, a ver, quiero que me comien con las cuantitas! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Por qué que me llegas a conseguir cuatro chicas más? Cuatro mujeres más que quieran participar en el show. ¡Tocas! ¡Tocas! ¡A ver, a ver, cuatro participantes! ¡No, sillas no! Necesitamos participantes. ¡Mumeres! ¡Mumeres! ¡Cuatro! ¡Una, dos, tres! ¡Una más! ¡Una más! ¡Bueno! ¡No, así estamos bien! ¡Tú te vas a hacer con él de la cintura por detrás! ¡Tú te vas a hacer con él de la cintura por detrás! ¡Tú te vas a hacer con él! ¡Y tú con él! ¡Tú con él! ¡Bueno, pero ella conmigo! ¡Ella conmigo! ¡De la cintura por detrás! ¡Ay, a ver! ¡Ay, a ver! ¡Qué eses así! ¡Una más! ¡Ya! ¡Ay, a! ¡Se prendió la fiesta! ¡Ay, serrucho! ¡Hepeda la maicena! ¡E Reganó! ¡Serrucho! 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 A ver, los mayores se hacen de la hita a derecho, de su mariachi, de la hita a derecho, y vamos a hacer el zapateo mexicano, ese es chiquito. Ya empezamos con la pared izquierda, y dice mariachi, buenísimo Colombia. Vamos a jugar, vamos a jugar, así le doy talito. Mariachi, buenísimo Colombia. ¡Gracias! Vamos a finalizar, dice una nombre muy bonita de nuestra homenajeada. ¡Ay! 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 ¡Qué un abrazo bien fuerte, les escucho! Señoritas, abranos a sus lugares, gracias por la participación. Quise escuchar bien fuerte la plaza para Mary en su día. Mary, este lindo recordatorio es de parte de María Chivo Benito, ¿por qué para ti? Nos despedimos, pero antes de ello queremos dedicarte una canción más. ¿Qué canción te gustaría escuchar para penalizar? Mátalas es la mujer, contigo aprendí la mano de Dios, la venia bendita, Millón de Primaveras, la venia bendita, la venia bendita. Lleva a los sonidos que se escuche. Y le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Hoy nos fue mediodía y hoy nos está amaneciendo. Solo nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo. Y nos falta sangre en las penas pa' aguantar lo que sentimos. Pasó Dios en tierra para la hora de morirnos. ¿Dónde enterrar tanta muerte de esto que tanto vivimos? ¡Vesela, vesela! Y los años y despacito, el arte de los sonidos. Pues este amor tan bonito, se nos viene el camino. Tiene la venia bendita, del poderoso divino. ¡Aplausos! El aplauso es bien bonito, les escúchale. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!